ok ya y ahora sí no sé por qué está bueno mientras me conecto y se conectan ustedes mientras estamos aquí platicando un ratito les doy la más cordial bienvenida a todos los que llegan aquí muchas gracias por estar aquí me acompañan en lo que me arreglo y platicamos un poquito tengo este un poco de tiempo entonces pues lo quiero compartir con ustedes qué les parece vale para los que se vayan sumando conmigo ok y mientras platicamos de lo que va a ser un poco pues la gala de hoy no la gala la nominación ya se dieron cuenta que anda barbie bien retraída con todos barbie no quiere no quiere saber nada del infierno pobre la verdad es que es entendible ella anda aguitada porque sabe que ya pero ya creo que una vez que salga barbie ya va a estar mejor es nada más el síndrome de que sabe que ya se acabó su tiempo pues no porque ya quisiera verdad sino porque así son las cosas dentro de la casa de los mafiosos no de los más famosos de los mafiosos oigan este cómo ven estamos en verano pero tengo un top un body como todo negro no sé si ponerme este ponerme algo más light algo como más no sé ustedes que sugieren me llevo este o antes de pintarme porque luego me pinto y no sé qué ponerme o sea para no mancharlo porque con la pintura se mancha ustedes que creen miren traigo una falda y tengo tenis de una minifalda pero no sé si dejarme este o ponerme un top como así de tiritas un poquito más escotado y pues de todas maneras me voy a llevar un me voy a llevar un este como un una chamarita negra pero ustedes que piensan este o el otro cómo se ve mejor porque está está como que digas tú hay no o sea miren está como está como nublado es verano pero está como nublado está como este pues sí está como nublado está como fresco mientras se me saca el pelo qué opinan me dejo esta o me pongo la otra antes de maquillarme díganme por favor no sé qué hacer el otro es como un body pero es de tirantes pero pues como voy a llegar al restaurante me tengo que quitar el saco pues creo que así está mejor no qué opinan díganme díganme antes de porque ya me tengo que empezar a arreglar ya son las 6 y me tengo que estar a las 7 salga de cristo ya me tengo que apurar porque me tengo que ir antes de las 7 no sé bueno pues ya me voy a ir así esta no les gusta no saben ni qué nomás me están diciendo para cambiarme me voy a tardar más cambiándome me pongo otra en serio el otro body donde lo dejé o no ya no sé que dónde no sé ya no sé que dónde está no me pongo Me pongo Es que no sé, o sea, me quiero ir de negro Pero no sé si ponerme este body Que es así como la blusa más delgadita ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del busto? Ay, ahorita platicamos de ellos Díganme primero me cambio Me pongo la otra y me dicen cuál ¿Cómo ven? Ya me dio calor Ando buscando según yo Tengo una ropa pero no sé dónde está Aquí no la veo No, pero me quiero ir de negro, no quiero ropa Me la voy a poner y me dicen Antes de cambiarme Ok, me la voy a cambiar Y ya me dicen A ver, ¿qué me han dicho? Si me la cambio, entonces me pongo este Déjenme la cambio Es que es como un body Que me lo tengo que quitar de acá abajo Me tengo que arreglar ya A ver, porque no me la puedo manchar Déjenme la cambio Y ahorita vengo No se ve del espejo No se ve del espejo No se ve del Christine No se ve del espejo Gracias. Gracias. Ok, no me han dicho a qué hora está ya. Me pongo esta, pero me voy a tener que quitar esta. Es que esta me la pongo por una razón. No creo que es nada más porque quiero. Pero... Ay, se me cayó. ¿Ya ven? Por andármela quitando. ¿A quién se le antojó mi esta? Ahorita no la puedo buscar. Dios. Híjole, se me cayó y no la encuentro. Bueno, nada más me lo tengo que poner. ¿Esta mejor? ¿Les gusta más? Bueno, me voy a poner esta. Solo me tengo que cambiar el bra. Porque tengo que tener nuestra. Díganme entonces, ¿mejor esta? Me tengo que arreglar ya. Ok, vámonos sexys. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ¿ya? ¿Mejor esta? Ok, solo necesito... Es que tengo esta. Es un simple body. ¿Sí está bien? ¿Está mejor? Me tengo que lavar los dientes antes de empezar a maquillarme. Fíjense que me falta un sueltercito así como negro, light. No sé. Déjenme lavar los dientes. ¿Está mejor? No me quiero ir muy acá. No. No. Gracias. 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 Aceite de bebé, se hace que la piel se te ponga suavecita, se te vea suavecita. Con poquito, no necesitan mucho. Y te pones así en la piel para que se te hidrate. Y bueno, si estás bronceada te brilla muy padre. Pero si no, bueno, pues nada más así. Aceite de bebé, porque el aceite es muy... Este... Y aparte hueles a bebé, o sea, hueles a nalga de bebé. Aparte con el perfume y todas las cosas que te pones, el aceite de bebé siempre es una buena idea. Bueno, ahora sí, en lo que me arreglo. Y aparte, este... Estoy esperando a que se me seque un poquito más el pelo. Y miren. Me voy a poner este así y ya, ¿ok? De hecho, ¿saben? Es que no tengo vestidos. A mí me hacen mucha falta vestidos, no tengo. Pero bueno. Estamos en Vancouver. Aquí no se viste más casual, no como en México. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno. Ahora sí, acompáñenme a arreglarme. Y gracias por sus likes. Gracias a todas las personas que me están dando sus likes. Me van a acompañar en este video. Para que vean cómo me arreglo. No sé por qué se ve así. Pero espero que puedan ver mejor que yo. Se me cayó mi dije. Oí que sonó. Pero no sé dónde. O sea, tengo que hacer una búsqueda exhaustiva. Sé que está aquí en algún lugar de mi casa. Pero dónde, no lo sé. Gracias a todas las personas que me están compartiendo en otros lados. Porque sé que lo están haciendo. Ok. Wait a minute. Es que hace frío, hace calor. Este, esta ciudad es extraña. Uso esta de Born This Way. Es de Too Faced. Ok. Ahorita ya traigo hidratada mi cara. Me puse esta crema que es Magic Eraser de Charlotte. Esta. Y me puse también este que es un suero también de Charlotte. Por si quieren saber de qué es. Es este. Esos dos. Y ya. Ay, me tengo que ir antes de las siete. Como que falta la musiquita, ¿no? O no. Pero estoy muy lejos de la compra. Ok. Ahora lo dejo que se filtre. Ahora vamos a ponernos vamos a ponernos este que es como un fijador así de que se seque, que se seque, que se seque. Ok. Y digamos la mil likes. Que vamos con las sombras. Voy a usar como voy de noche y aparte que vamos con las sombras. Voy a usar como voy de noche y aparte es como verano vamos a usar estas sombras de Dior que son unos colores muy básicos. Pero están muy bonitos, miren. Ok. Esta paleta esta paleta vamos a agarrar este este de aquí y lo vamos a poner en todo el párpado. Ok. En todo el párpado. En todo el párpado. Ok. Como va así. Bueno y entonces les decía yo creo que hoy en la en la pues en la nominación no va a haber sorpresas o sea ni modo que no sepamos qué va a pasar. Ni modo que sea un o sea ni modo que ya sabemos lo que va a pasar. Van a nominar a Barbie van a nominar a Emilio a Nicola no lo pueden nominar y ¿a quién más van a aventar aparte de Emilio? Poncho nada menso no quiere no quiere ir con este no quiere no quiere que nominen a Wendy porque sabe que si va con Wendy él pela no es menso y dice no no nominen no nominemos a Barbie mira se me hace que mejor voy a usar esta mañana mi Virgen de Guadalupe en vez de dije sabrá Dios porque me pasan a mí tantas cosas tan extrañas ok ahora ay bueno les decía a las personas que están aquí ¿quién es la primera vez que está en este en vivo? ¿quién es la primera vez? así que dice ¿quién es esta vieja? ¿quién es esta tipa? ¿quién me está viendo por primera vez? ok ahora voy a agarrar este que es el poquito más cafecito y lo voy a poner en la coronilla en la abriguita del ojo ah bienvenida Ceci pues bienvenida a lo que te haya traído por aquí me estoy arreglando porque voy a ir a cenar me invitaron a cenar y tengo que estar a las 7 en el restaurante voy a ir a un restaurante de hecho estoy cómico desde hace rato no sé por qué me hice un atún el atún me quedó muy rico y este voy a un restaurante de mariscos entonces si me preguntas seguramente pediré un salmón eso sanaré entonces y como me van a invitar ¿verdad? pues se les agradece se le agradece ay sí qué bueno que me cambié la blusa porque yo creo que hace calor con la otra bueno ok ya que está ahí vamos ahora a poner un poquito de un color un poco más este como más naranjita en la parte en este 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 en la parte de aquí ok de naranja pues pero es como no sé qué color es pero no es naranja pues es nada más como para resaltar un poco la entrada del ojo y ya con una cervecita ay sí o con un vinito en un restaurante como es un restaurante pero bueno el punto es de que a mí me interesa ver en la noche las reacciones de los nominados porque está interesante ver a quienes van a nominar porque ellos están muy seguros que se va a ir Barbie se imaginan si la gente les da un tiro por la culata y no se va Barbie y salvan a Barbie la gente si la gente se pusiera lista y salvaran a Barbie solo por darles en la contra a los del team infierno solo por darles en su y por ayudar a Barbie obvio pero estos tipos se sienten bien seguros de todo es lo único que yo digo que 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 gachos o sea que gacho estar en un ambiente laboral con gente así ok ahora vamos a poner este este de aquí ok este de aquí vamos a agarrar poquito de hecho necesito comprar brochas nuevas alguien me quiere patrocinar alguien me quiere mandar unas brochas para que yo las pruebe yo con gusto sabes porque la gente dice que no dio mucho contenido pónganse a pensar las cámaras ¿a quién enfocan más? ¿a quién han enfocado más todo el reality si no es a Wendy y a sus achichincles las cámaras también tienen la culpa yo sé que Wendy tiene mucho mucho cotorreo pero también las cámaras este están siempre donde están todos ellos pues como la gente no va a decir que ellos son mejores obvio porque son los que más siguen las cámaras es normal entonces tampoco puedes darle toda la responsabilidad a ella de que no haya contenido porque también a ella la cámara pues que digas ¿cómo la sigue? pues no no ¿verdad? entonces pues es ahí ahí el asunto el meollo del problema pues sí todos entran al 24-7 por ver a Wendy pero la neta la neta la neta como yo ya les dije Wendy también ya se pasó también de muchas cosas ¿no se dieron cuenta que hoy estaban hablando también de hecho en la casa de los famosos Sergio con Wendy y con Nicola estaban hablando casualmente casualmente tocaron el tema de Dania casualmente así casual solo porque es miércoles se les ocurrió hoy hablar de Dania y de lo que pasó y de lo que pasó en Brasil que curioso ¿no? que es lo que todo el mundo ha estado hilando y relacionando o sea y a mí me cae y ya bueno y ahorita para volverme a hacer un poquito de la cuenta acá agarro estos dos un poquito mezclados solo para tener un poquito de realce ahí les decía este estuvieron hablando de lo que pasó en Brasil muy conveni bueno ayer perdón estoy perdida en el tiempo pero muy convenientemente ¿no? y dices como ahorita está ese boom afuera que curioso que oportuno que ellos están tocando esos temas que están en el ojo o en pues en el oído de la gente ahorita bueno ahora voy a agarrar estas que son de MAC y voy a agarrar este que es un poquito de brillo de noche así ok y lo vamos a poner aquí en la entradilla un poquito estaban hablando de lo que pasó en Brasil con Dania nadie me pasa los cheats yo los veo Edna entonces ahí te das cuenta que el perfect timing de ellos pues que curioso muy curioso bueno ya tengo las sombras es algo muy casual no me quiero ir acá algo muy casual bueno pues ya después de que terminé las sombras ahora vamos con la parte de abajo estas son unas sombras de By Mario con esto me voy a hacer la cuenca de abajo agarro estos dos y nos vamos a hacer aquí ah y luego déjenme platicarles algo que sí esto vi dije bien interesante poncho estaba hablando con este con Emilio bueno se estaba desahogando más bien con Emilio y entonces le estaba diciendo mira te fijaste como el otro día me estaba preguntando Sergio dice como ya estamos ahorita en las en la recta final dice como ya estamos en la recta final ah dice yo tengo las de Mario y me encantan sí son muy son muy básicas esas también dice como ya estamos en la recta final dice bien chistoso porque me di cuenta que Sergio es muy chinga quedito le dice y le dice Emilio sí porque dice porque me estaba preguntando que cuáles son los cuatro equipos de fútbol peores de todo México cuáles son los peores equipos de fútbol y dice Poncho que él se dio cuenta que eso se lo preguntó Sergio con toda la intención para quemarlo para exhibirlo para exponerlo para que la gente que le va a esos equipos dijera ah Poncho piensa que nosotros somos los más somos del equipo de los equipos más malos de México ¿no? y que entonces Poncho dijo no voy a caer en su juego yo no voy a darle bola porque eso quiere decir que quiere que yo me exponga y él puede salir como el chingón eso dijo Poncho yo me pregunto que no es exactamente lo mismo lo mismo lo mismo que están haciendo con Barbie que hicieron con Jorge que hicieron con Raquel que hicieron con Ferca que hicieron con Sofía es exactamente lo mismo Poncho dice cosas como de que ay este esto es fraude o de que ay este no sé qué o sea Poncho mete la cizaña en la gente y la gente lo repite todo y la gente dice ah sí con razón con razón ¿no? este hicieron trampa porque el albacete tiene protección allá arriba con la jefe con la con la productora sí es un tramposo vamos a sacarlo hashtag fuera Jorge sí fuera Ferca porque esto porque es la líder ellos sembraron en la gente que era la líder del cielo cuando ella ni siquiera era la líder de nada y así o sea se la viven haciendo eso eso me ha dado cuenta ¿no? de eso me ha dado cuenta entonces a Poncho se la estaba aplicando el mismo Sergio y no le gustó ahí sí dijo que no ay mira déjeme sacarle un poco de punta a mi lápiz este es un lápiz que entonces este no es entonces ahí se le dices ah te gusta hacer pero que no te hagan ¿verdad? te gusta hacer pero que no te hagan sí le estaba cuidando a Emilio cómo cuidarse pero pero nada menso porque él quiere tener a Emilio y a los fans de Emilio de su lado si no es tonto por Dios es la segunda vez que están en un reality como este se quedaron obviamente con ganas de llegar a la final con ganas de ganar su el reality en el que ellos estuvieron y obviamente obviamente se quieren sacar la espinita tú no te la quisieras sacar la espinita si tú estuvieras en el lugar de ellos ¿quién me está compartiendo? díganme la verdad ¿quién anda de ahí de argüendera así que ay yo la voy a compartir yo te voy a compartir bueno ya que me puse la de esta como no me quiero poner delineador lo voy a difuminar nada más ¿ok? es que Poncho es más fuerte que Emilio y Sergio mi amor dices eso Poncho es más mañoso es fuerte es mañoso y dejó si dejó una canción hecha si dejó todo un de ahí un ejército para que pusieran una canción y para que ya la empezaran a monetizar no le está pidiendo no le está pidiendo a Marcela que le dé los derechos de su canción a Televisa para que los despierten con la canción del Team Infierno si Poncho nada más donde ve ve oportunidades de negocio ese cabrón no deja una con o sea está cabrón está cabrón así que bueno como ven seguimos difuminando ¿por qué sacándole aprovecho aquí? yo aquí no monetizo aquí me mandan regalos que es diferente pero los derechos de mi canal los tengo yo ustedes están contentos por esa canción y se la pasan cantándola y solo quieren que gane Poncho porque quieren que es el más cabrón pero es bien culero su Poncho es un ojete que bulea la gente la verdad la verdad bueno que ya terminé mis ojos y ahora me voy a pintar las pestañas me voy a poner pestañas postizas sí y porque sí y solo sí porque voy de noche ¿ok? y porque de ahora me pongo mis ojitos ya están y ahora vamos a ir con mi la parte de abajo y con mi cabello al último ¿ok? que Poncho me caí tan gordo me caí tan bien antes de entrar este reality y ahorita de verdad no lo soporto no lo soporto ni al ni a Marcela nada pendejo ¿cómo sabe que Marcela ya hizo una canción y que la grabó y que la registró? ¿por qué habla de derechos de la canción? si ni siquiera ha salido de la casa ¿cómo sabe que Marcela ya registró y que tiene derechos de esa canción? para que sepan ustedes que eso no fue casualidad el video con sus hijos con su mamá no fue casualidad es un tipo bien aprovechado ok ¿ya están mis ojos? ¿me pongo pestañas o sin pestañas? ¿ustedes qué piensan? ok con pestañas pero vean las mías son muy largas ¿ya vieron? muy oiga ni apio que bien bien chistoso ya no quiere ir a la gala pero también eso es puro puro show ¿cómo crees que no va a ir? si ahí también de ahí si no van no les pagan a la final si tienen que ir a la final si están a la final si están obligados ahí ay wey ya me tengo que ir no me gusta arreglarme cuando bajo presión no me gusta arreglarme bajo presión y luego la próxima semana que tengo visita también de México me vienen a visitar o sea no sé cómo lo voy a hacer porque voy a descansar domingo y lunes esos días sí claro voy a poder hacer cosas ¿quién de ustedes creen que va a ganar? alguien que le diga a Mari quién soy yo porque dice ¿quién es esta tipa? que alguien me diga díganle a Mari por favor bueno pues ahora sí me voy a poner el polvito polvitos mágicos para sellar estos polvitos miren estos polvitos mágicos ¿quién cree que va a ganar? ¿ustedes quién creen que va a ganar? ¿Nicola? pues sí yo creo que de todos los que están ahí Nicola ni siquiera Wendy Wendy ha perdido mucho poder mucho público ha perdido mucha simpatía de la gente por lo que ha hecho la verdad y a mí me decepciona mucho que hayan utilizado este reality para tantas cosas tan de prerrogativas o ¿cómo se dice? o sea no ya no creo que gane Wendy ya no antes sí ahorita lo dudo qué bueno qué bueno que les gustó mi video con Ophelia se le murió un perrito a Ophelia vayan a darle mucho amor por favor a Ophelia ok ahora este de ya sabes Red Beauty no ay me tengo pedido así me faltan las pestañas ¿verdad? no no soy actriz ¿y tú a qué dedicas tu tiempo libre? vamos a poner las pestañitas pero bueno tengo muchos haters no manches bienvenidos todos mis haters y bienvenidas las personas que dicen que tengo 12 seguidores pues ¿en dónde? porque no sé qué no sé qué live estás viendo pero tengo casi 60 mil seguidores y más de un millón de likes así que bueno vamos a poner la pestaña vamos a hacer nada oigan los haters ay yo no sé pero yo no sé qué harían sin ustedes la verdad son son los que tienen aquí el chat ardiendo les agradezco su permanencia voluntaria en mi en mi chat de aquí de TikTok dice tú no la que está criticándonos pues es que estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo ¿qué quieren que hagan? o me pido o leo o qué o sea no puedo todo ok vamos a ponernos la primera pestaña ay me caga que se pegue la de esta ok ya cuando entra la primera es buena señal bueno ah que la que me está criticando tiene 12 seguidores estoy en Canadá Kitty en Vancouver sigan en mi canal de YouTube porque a lo mejor no me conocen a lo mejor es primera vez que están aquí este estoy en YouTube como Pati Limón ahí me pueden encontrar ok búsquenme también en mis redes sociales que se llaman Pati Limón en Instagram estoy como Pati Limón pati-limón-limón-bajo en Instagram todas mis redes están abiertas así que pueden ustedes siempre comentar mandarme un mensajito mandarme un whatsapp no sé siempre pueden hacer algo este así si quieren ¿verdad? a las que me mandan hate nomás los bloqueo pero a las personas que tienen ganas de decirme algo de platicarme de mandarme un videíto un chisme pues con gusto ok vamos a ponernos la última ay ya faltan tres a las seis y media ok aunque me vaya de aquí diez a las siete aparte no tengo pila Dios mío no van a saber con quién estoy cenando si no tengo pila cómo les voy a subir historias de mi plato de mi bebida o sea cómo cómo no sé cómo bloquearla cómo la bloqueé a ver bloquear account ya la bloqueé yeah ya supe cómo bloquear no me gusta bloquear gente pero bueno a veces por salud mental es necesario ya la bloqueé gracias Edel mira ok ya está ya están los ojitos ok cómo quedé todavía no estoy todavía me falta el pelo ay es tarde ok después ya acabé los ojos ok ahora ya me acabé ok este ahora me falta la boca ahora me falta la boca vamos a ponernos este este ok es como rosita y para no dejar las olas les voy a traer aquí mi secadora todavía no me compro la dyson estoy no ahorita pero no sé a ver si para diciembre a ver si me la trae Santa Claus quiero una secadora ¿verdad? más chida la que tengo me costó como 15 dólares ok ¿qué hago? ¿a qué me dedico? pues soy housekeeper en un hotel en el Fairmont y en la noche soy youtuber gato y es bien tarde como me acabo de pintar el pelo como lo traía negro me lo acabo de pintar me recomendaron no usar el cepillo cuando me peino solamente secármelo así claro que no es lo mismo ¿verdad? porque lo tengo que dejar descansar como tres meses o dos para que me puedan hacer el otro color que ya voy a ir como más rubia y como mi pelo pues está seco pero bueno ahí vamos no, no es de belleza es de chismes habla de los artistas de la casa de los famosos para hacerte más específica ay Johanna ¿todo bien en casa? ¿todo bien en casa? solamente díganme donde les gusta más si aquí o en youtube o en pues yo creo que aquí ¿no? porque aquí puedo poner música aquí en bloqueo díganme aquí y yo la bloqueo si me infierno es tu patrón ay qué risa dice ay me salió esta mujer para ti dice con lo mal que me cae ah pero bien que comentas bien que te tomas tu tiempo para comentar ay qué chistosa yo no comento donde no me gusta si lo veo le doy skip no me meto muchas gracias ay ¿por qué me voy a tomar el tiempo de bloquearte? bloquearte significa dejar de estarme secando el pelo y ahorita no tengo ahorita no tengo tiempo ahorita no te estoy manejando el bloqueo manual ay a mí me cae fatal también como como bomba en el hígado con su acerte y Emilio parece que voy a trabajar en una oficina ¿qué pasó? si voy a una cena ¿cómo que una oficina? oigan a este no dice ¿volvió a hacer de noches? ay lo voy a hacer se los prometo que sí al cabo estamos en verano mucha gente está también desocupada ¿no? muchas gracias Duluth cena con el galán no voy a hoy voy con unas amigas el galán que me invitó a cenar apenas llega el sábado pero es un exmo que viene de México siento raro siento raro no usar el cepillo pero me dijeron que no lo usara no sé ahí si lo uso poquito nada más como para moldearle porque no me quiero ir así ay Lupita no me ha contestado la verdad no sé yo no la voy a insistir cuando alguien quiere se note cuando no también no sé pero no me ha contestado me dijo ay yo voy por un cepillo yo voy por un cepillo ay no se vaya a caer se me vaya a caer y se me rompe ya luego no tengo con qué sacarme ok ya llegué yo que me quería poner una camisa de cuello alto así yo iba a ir como tipo de pero me dijeron que no que otra y por eso me la ponía Alicia para tu información esta me firmó una mantita que ya te regalé la doné y para tu información también me mandó un mensaje para mi canal de YouTube así que si no sabes mejor ni hables ni andes esparciendo chismes que no te constan porque vas a hacer que la vida te regrese eso y alguien va a decir chismes de ti que tampoco les constan y te van a quemar bien gacho espera el karma me gustó mucho como se me ve el color de pelo que me hicieron ahorita pero el otro va a estar todavía más bonito o sea para extraer todo negro no me lo hicieron entonces sí me hicieron un buen trabajo la verdad la verdad yo hablo de las latinas porque es mi trabajo porque por eso me paga YouTube porque a eso me dedico mi canal porque eso hago desde hace casi dos años oigan en octubre cumplo dos años cumplo dos años de mi canal o en septiembre o en octubre pero ¿cuándo me escribo? antes siempre trabajaba en trabajadoras social con mujeres que sufren violencia doméstica de parte de narcisistas y patanes yo las ayudaba emocional psicológicamente y con acompañamiento de ayudarlas a empezar de cero a nada su vida ay y si me pongo otra musa que no es tan escotada es que siento que no quiero escotar bueno ¿ustedes qué opinan ¿otra musa o esta? no soy feminista pero es la verdad o sea las mujeres las golpean los hombres ¿no? o sea me estás preguntando ¿qué hacía? estoy contestando a ver ¿cómo se llama mi corte? no lo sé es que desde que me quité las extensiones en México yo no me lo corté porque me dijeron me dijo mi estilista aquí que no me lo cortara que me lo dejara así crecer o sea que me dejara las puntas tal cual porque cuando me hice este este nuevo que no se ve bien ahorita pero la verdad es que está muy chido me gusta mucho el color él cortó todo lo que era lo seco lo así lo feo por eso me pidió que no me lo cortara entonces pues realmente yo creo que solamente me le dio textura al corte pero no es ni cuadrado ni encajazo o sea no sé de hecho es una estilista de México déjenme quitar esto porque como que tengo calor miren ya salió el sol hace rato estaba nublado hace rato estaba nublado y parecía que estaba que o sea parecía demasiada parecía como mucho aire y ahorita ya salió el sol o sea what the fuck ahorita ya estamos en verano ay ya me tengo que ir si ya me tengo que ir porque deje que puedo caminar pero ok no dije que como les voy a decir que las mujeres que les han golpeado que las mujeres que han sufrido violencia doméstica a lo mejor no me entendieron bien yo no dije eso yo dije ni modo que a las mujeres les gusta que les que las golpean a otras mujeres verdad las que las golpean normalmente son los hombres bueno pues ya me voy muchachos ya traigo mi perfume ya traigo ando en tenis traigo mi falda ya vieron entonces ya me tengo que ir necesito a que horas acá acá son las 20 a las 7 y tengo que estar a las 7 ahorita nada más ya me puse este si no a triunfar a levantar el evento muchachas a levantar el evento si como no entonces pues ya me voy a cenar un ratito voy a pedir algo pescadito salmoncito con verduritas puré de papa y así bueno me despido muchas gracias por haberse conectado suscríbanse a mi canal de youtube a lo mejor llegando les hago un en vivo y les cuento como me fue si me acompañan ahí les cuento que onda acá muchísimas gracias este los quiero y pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa bye bye